Buenos días, las preocupaciones europeas siguen marcando el rumbo de las bolsas de todo el viejo continente que han comenzado la semana muy pendientes de la reunión extraordinaria del Eurogrupo en la que mañana se debatirá si se desbloquea o no la ayuda a Grecia. Con esta reunión de telón de fondo el IBEX 35 ha comenzado el lunes con rebotes del 0,88% y con GAMES Bank Inter a la cabeza de los beneficios. La primera rebota más del 2% y la entidad un 2,3%. Por un momento sólo un valor vista el rojo es el Banco Popular que cede un 1%. Hoy también es noticia al sector financiero de nuestro país porque el FROP reanuda hoy los procesos de venta del Banco de Valencia y de Cataluña Bank.